Hola, mi nombre es Ángela María Gómez Valero, hago parte del programa de Ingeniería Civil y del equipo representativo de voleibol femenino. Me apasiona mucho mi carrera y poder entrenar con el equipo de voleibol de la universidad. Lo que hace diferente a un ingeniero egresado de la Universidad de Medellín es que siempre nos preparan como profesionales para el mercado laboral y poder aportar de manera ética y moral. De todo lo que he aprendido acá en la facultad que me pueda servir en mi carrera profesional es la resolución de problemas de manera rápida y efectiva. Lo que más disfruto de mi carrera son dos líneas, la línea de suelos y la línea de estructuras y también poderme relacionar con todo tipo de personas ya que nos pueden solucionar problemas en equipo. Para mí transformar el conocimiento en calidad de vida significa que nosotros como ingenieros civiles con nuestros nuevos proyectos en construcción podemos mejorar el bienestar de las personas. Facultad de Ingenierías. Transformamos el conocimiento en calidad de vida.